Hoy he hecho el polvo. Conversaciones 900 kilómetros en bicicleta a Portugal. Estoy aquí hoy por la vía de servicio como de un canal. Muy bonito todo, muy bien puesto todo. Pero hoy he hecho el polvo. Recuérdame que cuando me dé un calentón de esos de... Venga, pues en tres días me voy a hacer mil kilómetros. Recuérdame que me lo piense mejor. Y dime que no lo haga directamente.